Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Este pensamiento viene del Gayatri, del mantra hindú. La meditación de hoy también que repetimos siempre. Oh, Pusán. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad. Ahora ocultos bajo aureo velo para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bueno, todavía que tenemos acá el cartel con las. Aquí ya está el cartel con todavía es el anterior de junio. Estamos seis, trece, veinte y veintisiete. El trece ya les voy a comentar, va a ser diferido. El veinte lo vamos a dar, lo voy a dar desde Bolivia y el veintisiete ya lo damos de forma regular. Ya va a salir el nuevo cartel que nos está haciendo Raquel. En la rama Ceres, con las fechas de los siguientes meses. Siempre va a ser la misma contraseña. Lo que hago es reeditar la contraseña constantemente. Esta es nuestra próxima conferencia del domingo. Los hermanos Rodolfo Quile y Felipe de Castro de República Dominicana van a presentar el tema. Invitan. El tema de la conferencia es el universo manifestado según la ciencia y la teosofía. Están todos invitados. Ahí están las claves que son las mismas de las que ha habido desde que empezamos con los domingos. También está la invitación para la conferencia, el estudio que dirige Enrique los martes a las diez de la mañana, hora de México, cinco de la tarde, hora de España, sobre la ciencia bajo la lupa de la teosofía. Aquí están las claves también que se están repitiendo y son las mismas para las cartas de los Mahatmas que se da después de esta sesión. Los que quieran entrar, una hora y media después, inicia la sesión de las cartas de los Mahatmas. Este es el anuncio que ya les quisiera explicar. El próximo lunes 13 va a haber la transmisión que hacemos del estudio y va a ser diferido. ¿Qué significa? Debido a que yo voy a estar viajando desde la mañana, llegaré a México en la tarde. Por supuesto, ni puedo presentar el estudio aquí en España, ni tampoco en México, porque el horario ya había cambiado. Entonces, se decidió por la fórmula de grabar este miércoles la sesión para no dejar de tener el estudio. Y tanto Chuy como Emilce me van a ayudar. Y el día 13, el lunes 13, van al horario normal, van a proyectar el estudio videograbado por Zoom con las claves que nos facilitó también Enrique de su Zoom, que es mucho mejor y evitar que yo tenga que estar abriendo el Zoom mío hasta todo el día durante el viaje. Estas son las claves que vienen aquí abajo, las que van a ser para el próximo lunes 13 de junio. Por favor, anótenlas y transmítalas. Chuy ya está difundiéndolas en el WhatsApp, pero por favor, los que no las tienen, para que sepan cómo entrar. Esta semana yo también voy a repartir la guía de estudio del lunes próximo, aunque el lunes sea la transmisión sea diferida. Ustedes van a recibir la guía de estudio a tiempo, sin ningún problema. Bueno, pues vamos a empezar nuestro estudio. Nos quedamos con esta que nos dice que Fohat, ya volvemos a aquí casi todo este capítulo, toda esta estancia, la estancia habla mucho de Fohat. Pues Fohat, pues, es el poder eléctrico y vital que personificado, la unidad trascendental que enlaza a todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados. Cuya acción se parece, en una escala inmensa, a la luz de una fuerza viva creada por la voluntad. En aquellos fenómenos en que lo que parece subjetivo obra sobre lo que parece objetivo y lo impulsa a la acción. A ver, volvemos a leerlo para que más o menos comprendamos. Fohat, pues, es el poder eléctrico vital personificado. Cuando hablamos de personificación es que le damos una identidad, se personifica algo, se le puede nombrar y cuando se le nombra se le da una existencia, una personificación. Dice, la unidad trascendental que enlaza, fíjense, la unidad trascendental que enlaza, porque Fohat surge del primer logos, el logos sin manifestar, de la vida una. Dice, la unidad trascendental que enlaza todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados. O sea, emana desde la fuente, desde el logos sin manifestado y muy probablemente desde el logos potencial, el mula prakriti, el padre, madre, el fuego y el agua, ¿no? Los dos aspectos esenciales de este universo en estado potencial, ahí está Fohat todavía en estado potencial, no manifestado. Tanto en los planos invisibles, incluye muchísimo en los planos arrupa, en las primeras jerarquías, en los siete primeros primordiales. Acuérdense que solamente por ellos se puede tener, Fohat puede influir a través de todas estas, son conductos las jerarquías. Tanto en los planos invisibles como en los manifestados, cuya acción se parece en una escala inmensa a la de una fuerza viva creada por la voluntad. Una fuerza que emana de la esencia divina, de la esencia eterna, en aquellos fenómenos en los que parece subjetivo, obra sobre lo que parece objetivo. O sea, nuestra capacidad de desarrollo y de crecimiento viene de alguna manera incluida desde el momento en que parece todo subjetivo, el esperma y el óvulo, ¿qué potencial hay ahí para que ese esperma penetre en el óvulo? Y a partir de ahí empiece todo un proceso de desarrollo, ese potencial, esa energía que permite la reproducción de células cada vez, su especialización, el convertirse en un vehículo para los principios superiores, como es en esto, nosotros es también en el cosmos. Todo eso, esa fuerza es Fohat, una fuerza personificada vital. Fohat es no solo el símbolo viviente y el receptáculo de aquella fuerza. Y aquí me gustaría hacer esta pregunta. Fohat no es solo el símbolo viviente y el receptáculo de aquella fuerza, sino que es mirando además por los ocultistas como una entidad. Y pongo aquí una pregunta. ¿A qué se refiere HPV al indicar que Fohat es el símbolo viviente y el receptáculo de aquella fuerza? Si quieres abrirme por favor los micrófonos para que si alguien quiere responder o comentar sobre esta pregunta. Ya está. ¿Quién quiere darme su opinión respecto a esta pregunta? ¿A qué se refiere HPV al indicar que Fohat es el símbolo viviente en nuestro universo y el receptáculo de aquella fuerza? A ver, José Luis. Sí, Isaac, gracias. Creo que hace dos clases hablabas de que Fohat es el corcel y la mente es el jinete. Me imagino que es a eso. Sí. Pero si te fijas, dice la pregunta. Es el símbolo viviente, o sea, el símbolo manifestado, pero a la vez es un receptáculo. Totalmente, el símbolo está, estoy de acuerdo con lo que dices, pero es más, es el receptáculo de qué fuerza, pregunto. O sea, Fohat, ¿qué es como receptáculo, como medio? Esa es la pregunta, José Luis. Él es el que activa los átomos de vida, el que une el espíritu a la materia. Él está en nosotros como kundalini, está como prana, está el cordón de plata que une todos los principios. O sea, tiene un montón de manifestaciones y su estudio es muy amplio. Una vez me comentaba a Emilce que se le reconoce complejidad en sus funciones. Pero él, al final, es el receptáculo de aquella fuerza. ¿Qué fuerza? La seidad. Exacto. Si quieren verlo así, José Luis. O sea, del absoluto. Es el receptáculo del absoluto. Gracias, José Luis. A ver, ¿alguien más tiene por ahí la mano abierta? Yo lo había levantado. Era yo, pero ya contestaron. Sí, bueno, Salomón está también por ahí. Por favor, Salomón. Sí, bueno, yo nada más, más o menos relacionado con lo que habías dicho, Isaac, es el que pone en función ambas dualidades. Sí. Pero bueno. O sea, si tú tienes espíritu y materia en el universo, y tú y yo estamos formados por espíritu y materia, ¿qué crees que une esas dos cosas? Sí, fojat. Fojat. El cordón de plata une a todos los principios de los que estamos constituidos, desde el cuerpo, desde los principios más espirituales hasta el cuerpo material. De acuerdo, gracias. Vale. Emilce Gufanti. Yo diría, puede ser la voluntad en nosotros. Que en nosotros es una relativa, es un reflejo de la voluntad universal, si quieres verlo así. Claro. Nuestra voluntad son los principios superiores espirituales, ya en el sentido de realmente manifestación como una voluntad. Ella se manifiesta a través de todas las formas. Cuando ya hay formas inteligentes como los humanos y otras formas de vida en este universo, que son inteligentes, una de las características, acuérdense que dice que los principios de la divinidad de Atma es voluntad, sabiduría y amor. O sea, tres características de la fuente. Pero bien, es así, Ailse. Gracias. A ver, creo que es todo. Vamos a volver a cerrarlo. Emilce, por favor. Déjeme terminar el párrafo. Fohat es no solo el símbolo viviente y receptáculo de aquella fuerza, sino que es mirando además por los ocultistas como una entidad. Y es así, es una entidad, se le reconoce como una entidad, siendo las fuerzas sobre qué obra cósmicas, humanas y terrestres, y ejerciendo su influencia sobre todos estos planos respectivamente. O sea, influye sobre todos los planos y sobre todos los planos cósmicos, humanos y terrestres. O sea, quiere decir que Fohat está extendida, influyendo en todo este universo. Fohat es no solo, ah, perdón. En el plano terrestre se siente su influencia en la fuerza magnética y activa generada por el enérgico deseo del magnetizador. En el cósmico, ella se represente, ella se presente en el poder constructor que en la formación de las cosas desde el sistema planetario a la luciérnaga y a la simple margarita. O sea, está formando parte de toda esa vida inmersa en todo el universo. Fohat. Podría ser un símil Eros, ¿no? El dios Eros, pero desde el punto de vista del titán, ¿no? La fuerza que une. Eros está descrito por un amor inmenso, ¿no? Para dotar al cosmos y unirlo, unir el espíritu y la materia, aunque las polaridades son complejas. Lleva a efecto el plan que está en la mente de la naturaleza o en el pensamiento divino, en lo referente al desarrollo y crecimiento de una cosa especial. Por eso yo puse el ejemplo del ser humano, del feto humano, ¿no? Que cómo se va formando en base al óvulo y es fecundado por el esperma y de ahí empieza a desarrollarse. Ahí está Fohat impulsando toda esa fuerza que va a permitir la reproducción de la célula, la especialización de las células, el crecimiento del feto al bebé, el nacimiento, el desarrollo, el llegar a su máximo, después envejecer y desencarnar. Incluso su influencia puede seguir en los procesos post-morte, ¿sí? Influyendo porque la ley kármica está ahí, dirigiendo a la fuerza, porque Fohat afecta a todos los planos de manifestación de este universo. Es metafísicamente el pensamiento objetivado de los dioses. A ver, esta frase es importante. Metafísicamente Fohat es el pensamiento objetivo de los dioses. El verbo hecho carne en una escala inferior. Y el mensajero de la ideación cósmica y humana. La fuerza activa en la vida universal. Esto nos viene a dar quizá un complemento muy importante respecto a lo que es Fohat. O sea, vuelvo a repetirlo. Es metafísicamente el pensamiento objetivado o objetivo de los dioses. O sea, un pensamiento objetivo es como... Yo tengo, por ejemplo, el deseo de... 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 hacer un ánfora de barro. Entonces, ese pensamiento se plasma en una imagen y en la fuerza que yo le doy a ese deseo, o sea, emana la voluntad, voluntad, deseo, y lo plasmo y tomo yo el material para hacer esa... esa... esa ánfora. Esa fuerza, esa energía, está relacionada con Fohat. También los átomos del barro, los átomos de nuestra naturaleza, los átomos de todo lo que nos rodea, todo tiene a Fohat porque él activa los átomos de vida. Es metafísicamente el pensamiento objetivado de los dioses. El verbo hecho carne, en una escala inferior. El verbo, el sonido plasmado en la materia, ¿sí? Al hacerse eléctricamente activo en nuestros planos, el magnetismo, la electricidad, como manifestaciones de Fohat, vamos a decir que se densifica para manifestarse como electricidad y magnetismo. Dice, en una escala inferior, y el mensajero de la ideación cósmica y humana, la fuerza activa en la vida universal. El mensajero de la ideación cósmica, es la ideación que los siete primordiales obtienen de Mahat, la mente, o sea, el modelo del universo, de lo que va a ser el plan divino de este universo, él lo transmite. Es el mensajero que transmite esas ideas, esas conceptas, esa idea, esa ideación cósmica, y les da la fuerza activa en la vida universal. En su aspecto secundario, Fohat es la energía solar, imagínense, el fluido eléxico y vital, por eso el prana es Fohat también. Y el cuarto principio de conservación, el alma animal, por decirlo así, de la naturaleza o la electricidad. Y creo que, a pesar de que aquí está concentrando mucho de las definiciones de Fohat, no son suficientes para poder explicar todo lo que puede representar esta fuerza que emana de la seidad del absoluto, a través ya del filtro de Mula-Prakriti, que ahí se encuentra en forma potencial. En 1882, el presidente de la sociedad teosófica, el coronel Holcote, fue criticado por asegurar en una de sus conferencias que la electricidad es materia, tal es, sin embargo, la enseñanza de la doctrina oculta. Pregunta para todos. ¿Por qué la electricidad es materia? Emilce, por favor, puedes abrir los micrófonos. Sí, ahí está. A ver, Mary, por favor. ¿Por qué la electricidad es materia? Bueno, la electricidad es materia porque hemos estudiado contigo que la electricidad, como el fluido general del gran señor constructor, o en este caso de Fohat, que lleva las órdenes, en realidad vemos que va bajando, se va haciendo más y más denso hasta el momento en que nos volvemos materia. Todos nosotros somos eléctricos. Sí. Y en este sentido, desde lo que tú, a Fohat, explicaste bien, pues mi inferencia es que en realidad nosotros, todos nosotros, aunque de una manera muy básica, pero estamos representando a Fohat porque pudiéramos inferir que Fohat es todo, ¿no? Nada más que con distintas representaciones. Es todo. Muy bien. Esto nos lleva a explicaciones muy complejas. En realidad, estamos en un universo. A ver, Salomón, tu comentario. Sí, yo digo que la electricidad está constituida por átomos, por lo tanto, es materia también. Sí, y estos átomos están activados por Fohat. De acuerdo. Ale, muy bien. estamos de acuerdo. A ver, Félix, por favor. Bueno, en realidad, no es, por ejemplo, ahora, se sabe que si a un hogar, a un sitio, llega a la electricidad producida en una central nuclear, llegan los isotopos radioactivos a ese lugar también. Ajá. Sí. Yo siento que pudieran ustedes, lo pudiéramos más o menos comprender más. ¿Se acuerdan ustedes de las dos creaciones? La creación nominal, primaria, y la creación fenomenal, secundaria. La primaria es la del espíritu, dice la literatura de la India, los puranas. y la segunda creación es la materia, la de la oscuridad en la que estamos. ¿Qué quiere decir? Por eso creo que hay unas cartas de los Mahatmas donde se defiende mucho y se hace la pregunta de por qué no podremos entender que todo lo que hay es materia. De alguna manera, la materia es la esencia divina solamente que vibrando a cierta frecuencia más densa, activada por la seidad o por el absoluto. Pero eso ya ocurrió en el primer universo nominal. En este universo fenomenal que es el universo de la materia, todo lo que hay es materia activada por la seidad, si podemos verlo así para que podamos comprenderlo. Los átomos de vida están activados por el absoluto, por Fohat, que es una representación, un medio para el que el absoluto se manifieste si queremos verlo así. Sé que estoy haciendo una reducción, pero es válida para que podamos entender. Si estamos envueltos en la seidad, hemos emanado de ella, el plano de manifestación está en ella y ahí surgió el cosmos, el universo, somos la seidad de alguna manera en diferentes vibraciones, en diferentes densidades de la energía que está dando forma a todo este universo. En otras palabras, este universo es una manifestación, entre comillas, de la materia, que no es la materia que nosotros pensamos que es, que no tiene vida, al contrario, es la mula para critici, si quieren verlo así, es la, acuérdense que es la virgen inmaculada de la que surge todo este cosmos, que es el segundo universo donde, después del descanso de Brahma, surge el segundo universo donde la materia o la energía que le llamamos materia, va a formar todo el cosmos y donde Fohat tiene una posición muy importante. Bien, esta pregunta debe ser meditada, no somos, no es que seamos materialistas, es que es parte de todo este proceso de desarrollo del cosmos. Bueno, podemos cerrar los micrófonos porque no hay más preguntitas por acá y seguimos. Parece ridículo arguir que por una cosa es imponderable para la ciencia, no puede ser llamada materia, o sea, aquí HPV hace una especie de crítica a la ciencia porque no puede entender que todo es materia en el sentido que por eso es que la interpretación que hace la ciencia de que es materia no le cabe para la ciencia. ¿Qué es la energía? Es materia, una vibración de materia. La electricidad es inmaterial en el sentido de que sus moléculas no se hayan sujetas a la percepción y al que experimenta. Sin embargo, pueden ser y el ocultismo dicen que es atómica y por lo tanto es materia como dijo Félix. La electricidad es atómica y si es atómica es materia. Nosotros vamos aún más allá y aseguramos que la electricidad no solamente es sustancia sino que es emanación de una entidad la cual no es ni Dios ni el diablo aquí dice HPV sino una de las innumerables entidades que rigen y guían nuestro mundo de acuerdo con la eterna ley del karma la entidad es Fohat. Fohat es indescriptible en muchísimas de sus manifestaciones pero al final es una entidad porque es una entidad inteligente. Acuérdense que es el mensajero de los primordiales de los siete primordiales es el hijo de los siete primordiales y es el mensajero de ellos. Vuelvo a repetir nosotros vamos aún más allá y le aseguramos que la electricidad no solamente es sustancia sino que es emanación de una entidad la cual no es ni Dios ni diablo sino una de las innumerables entidades que rigen y guían nuestro mundo de acuerdo con la eterna ley del karma porque Fohat está regida por la ley kármica. Pero volvamos a Fohat hayase relacionada con Vishnu y Surya o sea el sol Vishnu el mantenedor el que genera el que une el que mantiene en el carácter primitivo del primero pues Vishnu no es Dios elevado en el Rig Veda el nombre el nombre de Vishnu procede de la raíz Vish que significa penetrar y Fohat es llamado el que penetra y el fabricante porque Vishnu fabrica porque la forma a los átomos procedentes de la materia informe si ustedes analizan la naturaleza de Vishnu recuerden que es Brahma el generador Vishnu el mantenedor y Shiva el destructor o el transformador en realidad los tres son uno el logos la inuidad de vida manifestada a través de los tres aspectos el logos en manifestado el primero el segundo espíritu materia que es Vishnu y el tercero Mahat la mente esa es la terminología ocultista pero en la tradición hindú podemos considerarlos como lo menciona aquí en este pasaje HPV dice volviendo a Fohat hay ese relacionado con Vishnu y Surya ya hablamos de que Surya es una manifestación el sol Surya es el sol y es una manifestación de Fohat como en energía nosotros tenemos una dotación de energía vital o prana con esa nos movemos nacimos con una dotación y esa está regulando nuestro sistema a medida que envejecemos se va agotando y realmente la muerte viene cuando ya no nuestra pila nuestra batería o pila personal ya no se renueva como debe ser porque la carga de vitalidad que recibimos ya no se queda se gasta o se rechaza porque ya las funciones del cuerpo han envejecido ya no tienen esa plasticidad entonces realmente desencarnamos por falta de Fohat o de prana si quieren verlo así regido por la ley kármica por supuesto el nombre de Vishnu procede de la raíz Vish que significa penetrar y Fohat es el que penetra Fohat penetra todo lo activa lo une le da forma es mensajero de la conciencia cósmica le da forma construye a la naturaleza al cosmos etcétera en los textos sagrados del Rig Veda también es Vishnu de una manifestación de la energía solar es así y se le describe dando tres pasos a través de las siete regiones del universo teniendo el dios védico muy poco de común con el Vishnu de los tiempos posteriores o sea Vishnu el antiguo daba tres pasos significa que incluye en los tres primeros planos se acuerdan cuando hablamos que los primordiales cubren hasta los tres primeros planos de manifestación incluye el plano de los primordiales los siete los siete pilípicas y las jerarquías de los manasaputras y los anishvatas hasta ahí llega la cobertura de los primordiales son los tres primeros planos los que también se les considera planos a rupa o sea que no tienen vehículos las entidades son inteligencia sin cuerpos o sea como nosotros pensamos en un vehículo que recibe la estructura nosotros somos rupa porque tenemos un traje de carne y varios principios que contienen a la deidad que así le podemos llamar si quieren a la jerarquía o al ser divino que está en nosotros acuérdense de las palabras del maestro Jesús vosotros sois el templo del Dios vivo o sea este templo posee está habitado por la deidad una manifestación del absoluto porque es eterna el traje personal es temporal un traje de ilusión acuérdense que hablamos del mayabi fupa temporal porque tiene una función el aprendizaje el despertar de la conciencia para llegar a ser uno con la deidad que está habitando uno con la deidad suprema y ese proceso de aprendizaje dura vida tras vida encarnaciones tras encarnaciones cientos probablemente vida miles hasta que terminemos las rondas que nos faltan como humanos que ocurre que el traje va llevando a cabo una función activada por Fohat los principios internos también son activados por él porque cada principio tiene que ver con una jerarquía acuérdense la que nos construyeron y la esencia átmica o eternidad viene de la fuente de donde todo emanó entonces si ustedes y yo analizamos bien hay algo excepcional en nuestra naturaleza incluso en el traje material si somos capaces de entender estas enseñanzas que nos pueden liberar de muchísimos prejuicios temporarios miedos y condicionamientos nos convierten en un aprendiz aunque largo sea todavía el camino para desarrollar todo el potencial que tenemos en un aprendiz de esta sabiduría y un servidor del mundo del plan del que Fohat forma parte junto con todas las jerarquías el plan divino el programa de la unidad de vida de desarrollo de este universo y no solamente crecemos sino que ayudamos a otros a que crezcan esa es la función más importante esa es la función por la que la enseñanza teosófica fue dada al mundo en convertir un mundo de alguna manera en un lugar mejor para el desarrollo de las entidades divinas que alba vida en todas sus formas tanto humanas como animales vegetales porque todo todo sin excepción es la divinidad vibrando en diferentes frecuencias todo es uno todo es gula prakriti todo es la seidad todo es el absoluto porque siempre hemos estado ahí acuérdense del sutra del corazón en la esencia de nuestra naturaleza no hay esto no hay nada y lo hay todo ¿no? los tres y siete pasos se refieren tanto a las siete esferas según la doctrina esotérica habitadas por el hombre como a las siete regiones de la tierra recuerden que las siete esferas tienen que ver con la la enseñanza que ya de alguna forma transmitió en una primera parte los instructores a través del señor Siné en su creo que es en el budismo esotérico donde viene más explicado eso hay correcciones a esa obra en algunos detalles porque pues el señor Siné lo entendió de una manera y la verdad es que dice después que hay que hacerle algunas correcciones pero es muy válido su estudio no obstante las frecuentes objeciones hechas por los pretendidos orientalistas las escrituras indas exotéricas hacen claramente referencia a los siete mundos o esferas de nuestra cadena planetaria este tema lo vimos en antropogénesis estamos en el cuarto globo de los siete globos somos el cuarto cuando el quinto el sexto y el séptimo hay tres para abajo y tres para arriba porque vamos girando en esta forma cuando la vida cuando llegue nuestro final hasta la séptima raza la última ronda de la séptima séptima ronda la última raza nosotros pasaremos a lo que se llama el día sed con nosotros nuevamente todo volverá a reunirse en esa unidad de vida y aunque no es simple es entendible que las las almas que estén desarrolladas adecuadas al programa de cada una pasarán a estados superiores en los planos divinos las que no eso lo dice HPV que no lleguen todavía a ese desarrollo pasarán a otro a otra esfera para cumplir la función de aprender lo faltante aunque no sea tan elevada es mejor que las esferas que se dejan y entonces los que fueron nuestros hermanos animales en esta encarnación y en las siguientes entrarán a la humanidad como seres humanos y empezará su ciclo de ellos si llegáramos a entender que no hay una partícula en este cosmos cuando dice el el Buda hasta que la última hoja entre al Nirvana que creen que está diciendo hasta la última partícula atómica hasta el último átomo de vida que sea autoconsciente y que haya desarrollado todo su potencial no dejaré de estar por los seres humanos o por los seres sencientes eso habla de un inmenso periodo de tiempo trabajando por estas humanidades no solamente las nuestras sino las que vienen atrás de nosotros suena fantástico para muchos incluso incrédulos pueden estar sobre el futuro tan inmenso que le espera la humanidad pero es algo en nuestra naturaleza que nos clama en cierto momento que reflexionemos en base a esta enseñanza también los tres pasos de Vishnu a través de los siete regiones del universo de Rikveda se han o sea se explican a través de los siete niveles del universo pero también se explican de varias maneras por los comentadores recuerden que el comentador reduce bastante porque no tiene la tradición oculta como significando cósmicamente el fuego el rayo y el sol como habiendo sido dados en la tierra en la atmósfera y en el cielo se explican por Aurnababa de un modo más filosófico y muy correcto desde el punto de vista astronómico como significando las distintas posiciones del sol el orto el cenit y el ocaso esos tres pasos de Vishnu están en relación a todos los fenómenos que podemos tener fenómenos que unen que mantienen la vida manifestándose en diferentes formas sea el sol los planetas alrededor del sol girando la vida de la naturaleza en toda su plenitud la humanidad que ha habitado ahorita y que ha habitado desde el origen de este globo las humanidades que estarán viniendo después la de los planetas que nos rodean que están en otro de los globos las vidas Marte tiene toda la humanidad que tiene en sus siguientes globos como Mercurio Venus etcétera etcétera ante esta inmensidad nos deberíamos quedar anonadados sentirnos subyugados por la la posibilidad que tenemos todos de este crecimiento y desarrollo bien tenemos ya más o menos una hora me gustaría abrirlo ya para finalizar y ver si hay preguntas por favor está abierto a ver Salomón nuevamente oye Isaac entonces quiere decir que los otros planetas del sistema solar están más avanzados más evolucionados que el planeta tierra por el hecho que están áridos porque ya no no hay vida humana ni vegetal ni animal quiere decir que están más avanzados ya están en otros globos si te acuerdas son los siete planetas sagrados en teoría se puede considerar una manera de explicarlo son sagrados porque son más antiguos que la tierra quiere decir que las vidas las formas de vida que no tienen que ser físicamente igual a la humana pero con inteligencia y con o sea los humanos que vivieron en esos planetas ya están en otros procesos de desarrollo en sus globos superiores vamos a llamarlo así ok perfecto muchas gracias quizá sí salomón alguna pregunta más chicos uy que bien no hay preguntas me alegro mucho a ver ver Mari Isaac yo en la en la exposición que acabas de hacer me queda una gran duda y nosotros pensamos en en que una vez que nosotros por ejemplo hablando del ser humano físicamente nos agotamos nos acabamos este en realidad nos acabamos pero digamos que en este estadio de nuestra materia ¿no? porque finalmente supongo que que el fojad que nos o la parte la pequeñísima parte de fojad que nos que nos dio vida o ese prana este tiene que pasar a algún algún lugar ¿no? tiene que seguir este o sea no es no es destructible es indestructible según entendería incluso bueno pienso mucho en en las leyes de la termodinámica que la ciencia finalmente de manera muy reduccionista pero nos ha logrado explicar esta gran verdad que desde el tiempo sin memoria los pueblos conocen ¿no? no es una energía que está penetrando todo la materia entre comillas que es espíritu un poco más denso si quieres verlo así compenetra todo y todas las formas de desarrollo uniendo al espíritu a la materia nunca deja aunque yo desencarne mis principios quedan y todavía tienen que llevarse a cabo procesos acuérdate que hay la segunda muerte pasar al debachán o quedar un ratito en el astral volver a encarnar todos esos procesos necesitan vitalidad energía electricidad o llámale lo que quieras o hat ajá muchas gracias al contrario a ver Concepción y después José Luis ¿se sabe ahora el planeta Júpiter? bueno puedo abrir ah ya este Isaac ya ¿me oyen? sí permíteme sí Conchita ah hola buenas tardes buenas tardes Isaac mira yo tengo una pregunta o creo que ya se me tergiversó la cabeza porque yo pensaba que la vida ahorita bueno así como como nuestra humanidad pasaría a al siguiente planeta que sería por ejemplo Marte y luego al siguiente y así para terminar Marte no es de la cadena terrestre los los siete las siete esferas del 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 sistema planetario Conchita Marte no pertenece a la cadena terrestre ah gracias es un error esto es un error cometido incluso tratado desde porque hubo confusión en las descripciones el único planeta que forma la cadena terrestre en el plano terrestre es la tierra Marte tiene su propia cadena Venus tiene la suya Júpiter tiene la suya Mercurio tiene la suya no pasamos a Marte pasamos a un globo paralelo en un universo paralelo ah ya ya muchas gracias Isaac si ese error lo trata mucho se repite mucho pero hay correcciones al tema de Marte lo sacó aparece en los libros en esta serie de libros del el sistema solar el cuerpo astral el de etcétera pero ahí es un error que se ha tratado de corregir pero a veces aparece gracias Isaac a ti Conchita a ver José Luis la pregunta sería hasta la séptima raza estaremos siempre en el planeta tierra si si ya o sea hasta que se acabe esta manifestación si hasta que pasemos ahorita estamos en la quinta en la quinta subraza si la cuarta ronda si si la cuarta la sexta y la se de acuerdo otra pregunta se sabe algo del planeta Júpiter pues lo mismo que te puedo decir es un planeta sagrado si hay una jerarquía que lo gobierna si probablemente aquí estoy especulando probablemente las formas humanas porque ser ser humano es tener los principios completos se puede decir estén en otra de las esferas en otro de los globos de su ronda eso es mi opinión muy personal lo que si te puedo cometer es que Blavatsky dice en un pasaje que Neptuno no pertenece al sistema solar ya ya Neptuno no pertenece no pero es una especie de ilusión que tengamos a Neptuno en nuestro sistema solar pero en cambio parece que está en la órbita del sol en la misma órbita pero dice que no es del sistema solar es un comentario que ya hace no sé en cosmogénesis vale vale de acuerdo gracias muchas gracias namasté si namasté José Luis y después Ronald yo me ponía a pensar y donde estará fojate en mi persona y bueno pues en realidad está en lo que sustenta cada átomo cada átomo no solamente de mi persona de todo y lo une y lo junta y hace que apuntemos al plan divino aunque no querramos igual de alguna forma vamos a llegar y entonces creo que ahí tenemos un problema es que pensamos que la energía es lo que vemos en los cables que conectan las cosas pero no la energía está en absolutamente todo yo me ponía a pensar si en algún momento nosotros podemos desencadenar fojato o sea y creo que ahí está algo que comentaba si no no recuerdo de mil es la voluntad es que la voluntad podría ser algo que nos permita llegar de la mente a lo manifestado y hacer algo sí mira si tú analizas somos el micro del macro el macro tiene toda una serie de funciones importantes sus jerarquías yo tengo mis jerarquías también a nivel macro el universo se está moviendo gobernado estructurado mantenido destruido y volver a renovar por las fuerzas de las de los tres logos y se mantiene o sea imagínate que el universo somos nosotros bájalo a tu cuerpo a tu estructura y en toda tu estructura tú eres de alguna manera la unidad de vida y eres consciente de todo lo que está pasando podríamos referirnos al gran sacrificio así se le llama al ser que está atrás del cosmos observándolo ayudándolo pero que ya no hay ningún misterio para él así se le llama en la literatura oculta el gran sacrificio lo menciona Blavatsky o sea nosotros seremos a la larga si realmente nuestro desarrollo va en esa línea en un gran sacrificio o sea seremos los sustentadores de nuestro propio universo suena tan inmensamente fantástico pero esa es la posibilidad y esto quiere decir que estamos en una especie de caldo de energía viviente en donde todo está activado todo vamos a usar el término todo está vivo y no en el concepto de vida como la ciencia sino todo está activo los átomos de este boli están activos porque si no se desintegra el boli las paredes el suelo todo obvio hay un velo de maya para que nosotros no veamos la realidad vemos una ilusión necesaria para poder evolucionar todo este juego es tan importante que seamos conscientes los estudiantes de la enseñanza teosófica porque de alguna manera vamos en pos de esta liberación para ayudar a otros incluir en otros y que lo hagan también es ahí el gran misterio porque al final muchos de los que estamos estudiando teosófica algunos no se acaban de creer que esto de enseñanza es una enseñanza sagrada y divina y que ha venido por alguna razón a nuestras vidas ganadas en otras encarnaciones por supuesto para ayudarnos a crecer y ayudar a que ayudemos a otros a crecer esa es la la única razón que nos dan cuando nos han dado lo que tenemos tú recibes esto pero tú te comprometes a darlo a otros para ayudarlos de acuerdo al nivel la capacidad el momento la situación y fojadas en todo en esa energía en esas capas en esos pensamientos que elaboramos en todo José Luis muchas gracias a ti Ronald por favor buenos días y buenas tardes a todos en realidad es un pequeño comentario si me encantó esta última idea suya don Isaac del caldo de energía viva e inteligente digo yo es fojada es algo para mí sumamente sagrado sumamente especial y yo diría que nosotros no somos conscientes de que está en nosotros salvo cuando meditamos en el caso de las oraciones contemplativas que algunos realizamos en que podemos como percibir que hay algo que hay una energía ahí viva pero todo este de hoy esta exposición suya me hizo pensar en algo más a nivel macro que no lo había visualizado que el caso de los agujeros negros por ejemplo esas tremendas fuentes de energía en realidad no son no son como decirlo no son brutas no son tontas hay una inteligencia detrás de eso que está provocándolos que está produciéndolos por algún motivo y qué maravilloso es ver así todo que detrás de todo está aún en el caso de los agujeros negros sí y eso era todo muchas gracias muy bien por tu aportación gracias a ver Rafa sí gracias Isaac bueno salió un momento no sé si ya hayan comentado al respecto lo que voy a decir es una opinión como veo a Fojat considero que tiene tres aspectos uno es el pensamiento o ideación divina el otro es la voluntad y la energía si falta cualquiera de estos tres no es posible manifestarlo y manifestado ahora esa ideación divina se se manifiesta como leyes del universo de ahí que es necesario primero conocer las leyes para poder manifestar en armonía con la divinidad bueno esa es solamente una idea que concebí y este y algo yo te lo agregaría y es amor por alguna razón los griegos ponen a Fojat como Eros el dios el titán Eros el de los primeros acuérdate que era parte de la creación del universo porque Fojat une mantiene el que viene a desbaratar es Vishnu Shiva digo pero él une que al final él que une y el otro que destruye pues en realidad son lo mismo no más que cada quien tiene una una función en este universo desde luego en las leyes una de las leyes que nos comentan en la voz del silencio es la ley del amor que dice que es la ley de leyes y a la vez es la ley de retribución está ahí comprendido en el orden de las leyes gracias a ti Rafa a ver Ángela por favor bueno a última hora se me ocurre que bueno hay la ley que dijo el hermano de amor verdad también pero hay una cuestión de la ley de atracción y repulsión ese también tiene que ver con Fojat porque mueve las energías mueve la vida mueve todo ¿no? sí es la energía es la forma del absoluto adecuado estoy haciendo una declaración un poquito fuera de tono pero es necesaria para que podamos comprenderlo está bien está bien Fojat es la seidad o el absoluto pero como adaptado para un universo finito en vibraciones de diferente tipo ok es mi opinión sí ok gracias bueno a ti que también gracias bye José Luis otra vez sí Isaac simplemente una cosa rapidita sí en un en una entrevista que le hicieron a Nicola Tesla justamente sobre los agujeros negros él explicaba de que los agujeros negros son la más increíble forma de creación de vida o sea la energía creadora de vida y si vemos sabemos que nuestra galaxia es un agujero negro y vemos cómo se forma la galaxia en forma espiral que creo que también es la forma en que se proyecta Fojat entonces creo que hay algo que se podría rescatar y creo que Nicola Tesla es la persona que pudo haber llegado muy cerca a entender lo que es gracias si los agujeros negros siguen siendo como la materia negra grandes misterios de la ciencia hablan de que son medios para entrar a otras dimensiones de otros universos etcétera yo sigo considerando como algo de lo que tú acabas de decir son manifestaciones de aquello de aquel absoluto a través de esas formas porque los agujeros negros mantienen a nuestra galaxia compacta si te fijas atraen todo pero como está girando la centrípeta lo aleja del agujero entonces mantiene el equilibrio más agrega la materia negra que mantiene el equilibrio a la galaxia a la vía láctea entonces es algo maravilloso más que una especulación que la ciencia puede hacer y que yo no me voy a meter a eso porque conozco no tanto sobre el tema ni tampoco de esto pero más o menos sí considero que todo está entre comillas vivo está activo y no vivo como nosotros pensamos sobre la vida en manifestación sino que es una manifestación de aquellos tres logos a través de este universo manifestado material gracias José Luis una consulta en el chat dice hola buenas tardes tengo una pequeña consulta fojat interpenetra hasta el último plano dice me refiero al plano espiritual sí todo desde arriba hasta abajo es que si no hay no hay no está fojat no hay expansión vamos a llamarlo así en último caso la expansión tiene que ver con fojat no sé si podamos entender y si hay expansión lo dice el pasaje desde los planos más espirituales hasta los más materiales él va compenetrando todo bueno espero que le haya contestado a esta persona bien no veo a nadie más vamos a terminar Emilce voy a dar la invocación para cerrar nuestro estudio de hoy Gio contesta dice ok muchas gracias excelente sus charlas hermanos gracias al que nos preguntó que por cierto la semana que entra que es en diferida el curso los que tengan preguntas ese día les pido que lo anoten en el chat o si está Emilce y este Chuy pues a lo mejor lo pueden comentar de alguna manera para que Chuy los pueda subir me las pueda pasar después y las subamos las respuestas en el WhatsApp para dar para seguir fluyendo en nuestro estudio la siguiente sesión no habrá ya problema nomás es la del día 13 porque yo estoy trasladándome volando desde España a América y no me coincide el horario bien les pido unos momentos para que podamos hacer nuestra invocación que hacemos cada final de nuestro estudio repitamos las frases que voy a decir teniendo en cuenta el significado profundo de cada una de ellas o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos chicos chicos